No te balance nada dale No te balance nada dale No no dale ya Dale No la he perdido El cuerpo tenes que morder El discocho tenes que morder 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 Ahí No La va la naricita Un poquitito Listo Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Tienes que morderla Para 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 Toca canta a mi Tengo dos venga Espera Vos cantale Vos cantale porque cuando sientas un playo negro te canta Eso Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz A ver A ver A ver A ver A ver